Hola mis queridos pacientes, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos nuevamente a Ortodoncia MVM y el día de hoy les voy a hablar sobre un procedimiento que complementa todos los diseños de sonrisa, o casi todos. El día de hoy les voy a hablar de la gingivectomía y de la gingivoplastia. Estos dos procedimientos se complementan para diseñar nuestra sonrisa. Este es un procedimiento o estos son unos procedimientos que se realizan a nivel de tejido blando de la encía y permiten darle un equilibrio a la sonrisa porque nos igualan todas las alturas de las encías como tienen que estar y se complementan para que nuestra sonrisa sea simétrica y balanceada. La gingivectomía es un procedimiento que consiste en recortar las encías y de esta manera dar una altura a esas encías y darle un tamaño al diente proporcional de acuerdo a lo que queremos y de esta manera de una sonrisa más equilibrada y más balanceada. La gingivectomía se puede realizar con un bisturí, se puede realizar con electro bisturí, se puede realizar con un láser, lo que hacemos es remover ese exceso de tejido. La gingivectomía nos deja el diente más largo pero para que quede bien bonita esta cirugía necesitamos un procedimiento extra que se llama gingivoplastia y la gingivoplastia consiste en dar un contorno adecuado a esa encía de tal manera que quede suave el corte y se complemente con la línea del diente, entonces lo que hacemos con la gingivoplastia es contornear tanto la encía como la papila de todas esas encías para darle un equilibrio y un balance a nuestra sonrisa. También se puede realizar con cuchillas periodontales, se puede realizar con electro bisturí. Hola mis queridos pacientes, para todos aquellos que aún no se han hecho su fase higiénica o que ya requieren una nueva fase higiénica o para aquellos pacientes nuevos que necesitan fases higiénicas les quiero recordar que durante el mes de marzo y abril estamos con el 30% de descuento para fases higiénicas, lo que tienen que hacer es llamar a los teléfonos que aparecen aquí abajo, agendar su cita en el link de agendamiento que está en instagram o escribirnos al whatsapp y de esta manera obtener su cita para su fase higiénica, pero también les quiero recordar que durante el mes de marzo y abril todas las citas de odontología general están sin costo, entonces aprovechen esta gran oportunidad que tienen ahorita para poder valorarse, evaluar cómo está su salud oral y sobre todo realizar sus fases higiénicas para que gocen de una salud espectacular. Un besito, los quiero mucho, chao, chao. La gingivectomía y la gingivoplastia realmente no requieren incapacidad, se hace bajo anestesia local, es un procedimiento muy sencillo, pero si requiere unos cuidados posteriores a la cirugía y dentro de los cuidados está tener una excelente higiene oral, pero de una manera muy suave porque no queremos maltratar este tejido, entonces yo les recomiendo siempre usar un cepillo de cerdas muy muy suaves. Hoy les quiero recomendar el cepillo CuraPro que es un cepillo muy muy suave, vienen varios tipos de cerdas, pueden usar el más suave o el mediano y lo que va a permitir es limpiar suavemente la encía y el diente llegando a todos los sitios sin maltratar. Entonces este cepillo es un cepillo que realmente les sirve cuando tienen cirugía y cuando no tienen cirugía, pero en este caso que el tejido está tan delicado y que ustedes están con miedo de lastimarlo, es un cepillo que pareciera que estuviéramos pasando como una sedita en los dientes. Entonces recuerden CuraPro. Además de esto, además de que la higiene tiene que ser muy buena, su odontólogo les va a mandar a usar un enjuague bucal que es antimicrobiano para evitar infecciones, pero también les pueden mandar un enjuague bucal que les permita la cicatrización, puede ser un enjuague bucal a base de caléndula o a base de alguna hierbita natural que les permita una cicatrización correcta. Además de estos cuidados, deben cuidar su alimentación, la alimentación tiene que ser blanda, eviten alimentos salados, picantes y ácidos, eviten maltratarse con la sedad dental o con el cepillo, eviten meterse los dedos a la boca porque el tejido está en cicatrización, deben evitar el cigarrillo, deben evitar el licor porque queremos una adecuada cicatrización también y una vez finalizada la cirugía seguramente les van a indicar que tomen algún analgésico antiinflamatorio para que no tengan dolor y para que les ayude con la cicatrización de los tejidos. Esta cirugía requiere que su doctor los vea nuevamente para evaluar que todo quedó a la altura que queríamos y de no ser así pues se puede hacer un pequeño retoque en el diente o en los dientes que queramos cortar. Entonces la gingivectomía y la gingivoplastia son procedimientos que se complementan o puede que en algún momento hagamos solo gingivectomía y en algunos otros dientes hagamos solo gingivoplastia, eso va a depender del diagnóstico de su doctor. Muy muy importante, les quiero dejar aquí esto, esta información es que antes de realizar este tipo de procedimiento ustedes deben estar con salud periodontal, es decir no pueden tener enfermedad en sus encías ni en su hueso. Este procedimiento cuando se hace de manera estética lo hacemos previo a una limpieza, si hacemos la fase higiénica esperamos que la encía esté desinflamada para cortar. Este procedimiento de gingivectomía también lo podemos usar para retirar exceso de tejido en las bolsas periodontales, en este caso se usa como un procedimiento para sanar la enfermedad periodontal, pero es muy importante que previo a este procedimiento se haga una limpieza dental profunda de toda la superficie de sus dientes. En algunos casos la gingivectomía se puede acompañar en ese mismo momento de una fase higiénica para limpiar la zona que de pronto presenta cálculos y que no hemos podido retirar antes por la profundidad de la bolsa. Bueno mis queridos pacientes por favor compartan este vídeo que es un vídeo que hace parte de ese paquete que ustedes llaman diseño de sonrisa y que realmente es un conjunto de procedimientos para lograr una sonrisa linda, armónica, agradable y que les dé sobre todo a ustedes muchísima seguridad. Los quiero un montón, recuerden dejarme aquí todos sus comentarios, recuerden que me encuentran en instagram, en facebook, en linkedin y en todas las redes sociales como ortodonciamvm y estoy para resolverles todas sus dudas. Yo les recomiendo siempre que compartan este vídeo en la flechita que está abajo de cada vídeo y es una flechita que nos lleva a compartirlo desde diferentes redes sociales o desde diferentes plataformas. Entonces lo que ustedes hacen aquí es compartir en esta flechita que dice compartir y a mí me gusta compartirlo desde whatsapp pero pueden comprar el vínculo, enviarlo por email, mandar un mensaje y tienen muchas más opciones de compartirlo. Quiero que lo compartan porque muchas personas deciden hacerse diseños de sonrisa sin saber realmente en qué consiste algunos de los procedimientos que les van a hacer. Entonces compartan este vídeo para que lleguemos a muchas más personas que necesitan esta información. Los quiero un montón y recuerden la campaña mensual que tenemos en todas las historias de las redes sociales. Chao, chao, hasta la próxima. Hola mis queridos pacientes, les quiero recordar que este y todos los meses tenemos nuestra campaña de Salvurar, pero este mes vamos a estar hablando de un tema que es súper súper importante, que a veces no le damos tanta relevancia y se trata de cómo sistémicamente, verdad, nuestro organismo se puede ver afectado por nuestra salud oral. En muchos casos nuestra mala salud oral puede afectar nuestro organismo y llevarnos a enfermedades graves, así como muchas enfermedades de nuestro organismo pueden verse reflejadas en nuestra cavidad oral. Entonces este mes no quiero que se pierdan ninguno de estos de estas historias que aparecen en nuestra campaña. ¿Cómo les van a ver? Las pueden ver en Facebook, las pueden ver en Instagram, las pueden ver en YouTube, en las historias. Si están en Instagram, ¿verdad? Ustedes encuentran en mis historias acá, presionando el loguito, van a encontrar todas mis historias y allí siempre les voy a estar hablando sobre una campaña mensual. Entonces no se las pierdan y para esto tienen que seguirnos en todas nuestras redes sociales nos encuentran como Ortodoncia MBM. Además les quiero recordar que durante este mes vamos a estar aún con la campaña de fase higiénica y encuentran nuestras limpiezas con el 30% de descuento para pagos en efectivo. Entonces todos los que aún no se han realizado su higiene empezando año, porque ya vamos en el cuarto mes del año, les recomiendo que llamen a pedir la cita o pueden desde el link que encuentran en agenda de citas en Instagram y en Facebook, pueden simplemente presionar e irse a agendar su cita desde acá, de tal manera que se les facilite y no tengan que hacer llamadas o escribir, como ustedes lo quieran hacer. Si nos quieren llamar los atendemos o si quieren ustedes directamente pueden agendar su cita desde el link de agendamiento de citas. Un besito, los quiero mucho y los espero en la campaña de salud verano. Chao, chao.